Y ni jodas se atrevió a tanto en el desafío, pues fuertes críticas empezaron a recibir tanto Kevin como Alejo por el comportamiento que tuvieron en una parte de la prueba con Santiago y con Francisco, pues hubo traición. Los dos se pusieron de acuerdo para soltar la cuerda y no ayudar a pasar a Santiago y a Francisco con señas, aunque a Kevin no le enfocaban tanto la cara porque el plano de las cámaras como que no les daba, pero lo cierto es que se pudo notar que Alejo soltó la cuerda, influenciado también por Kevin. Por eso cuando Santiago les preguntaba que si había llevado la cuerda, Alejo no sabía ni qué responderle y se demoró mucho en contestar mientras Kevin se rascaba la cabeza. Por otro lado, Francisco se las olvidó toda y se dio cuenta que no le quisieron ayudar, cuando en realidad fue su idea, es que a Francisco y a Santi le faltó. Francisco sabiendo cómo decía Abeja, Alejo no lo hubieran dejado subir de primero, sino más bien lo hubieran dejado de último, y así de pronto se hubieran salido las cosas. Pero es que fue muy notorio cómo Alejo soltó la cuerda. Además de eso, también vimos que Francisco no se quedó con nada y fue capaz de decirles en la cara que sí, que él se dio cuenta que no les quisieron ayudar, y que prefería hacíselos en la cara y no las espaldas. Kevin entre lágrimas pidió disculpas, mientras que vimos cómo Alejo también dijo que fue una victoria con un poco de amargura. ¿Qué opinan ustedes de esta acción?